Muy buenas a todos, seguimos aquí con el juego para ver hoy cómo son, para qué sirven todos esos set que tenemos, que vamos consiguiendo esas piezas sueltas y qué probabilidad nos da cada cosa, cómo puedo averiguar... Diluc, no molestes, estoy hablando. Cómo puede dar... cómo puedo saber yo qué conjunto es mejor, cuál quiero... Es un poco engorroso el venir aquí, ya lo vimos en el vídeo anterior cuando vimos los artefactos, que si no lo habéis visto os dejo por aquí arriba, bueno, concretamente aquí sería aquí arriba, una tarjetita para que vayáis a verlo. Y bueno, pues estos artefactos vimos que tenían cada uno un conjunto, ¿no? Te pone aquí trébol de cuatro hojas del afortunado y luego te pone pues un set. Oye, tengo aquí un set de piezas, esto de qué es, de qué va, cuáles son estos sets... Bueno, pues si no vamos a conjuntos, tenemos aquí un montón de conjuntos, es decir, de armaduras completas que podríamos utilizar para nuestro personaje. Vale, dices, pero oye, yo quiero saber el aventurero que da, ¿cómo lo averiguo que da el aventurero? Bueno, pues tienes que irte a uno de ellos, pinchar y ver exactamente lo que te pone aquí, ¿no? El set del aventurero. Aquí tenemos cualquier pieza del aventurero y lo que nos dice, da igual cuál que pieza cojas, ¿vale? El set te va a dar siempre lo mismo, ¿vale? Da igual que cojas esta, esta, esta o esta. El set no cambia, es lo mismo, teniendo dos piezas, porque se va a basar si tienes dos piezas o si tienes cuatro piezas. Si tenemos dos piezas, nos va a dar la parte de arriba, ¿no? La primera bonificación. Y cuando tengamos cuatro piezas de este mismo set, nos va a poner la bonificación de abajo, ¿vale? Tanto la de arriba como la de abajo. Nos va a dar las dos. Y dirás, bueno, pero ¿y qué tengo que estar? Pinchando en uno, en uno, a ver qué set tiene, o viniéndome aquí, a ver, medicamento, pum, tal. Sí, pero es un poco engorroso. Yo os voy a dar una herramienta que ya la hemos visto antes en el canal, se llama GinsengGG. Es una página espectacular. Vamos a verla. Bien, ya estamos aquí, la página principal de GinsengGG. Esto es una herramienta muy buena en la cual, bueno, pues aparte de ver y un montón de cosas, nos va a permitir, si nos vamos aquí a la base de datos, nos vamos aquí a artefactos, nos va a permitir ver cada conjunto y qué es lo que tiene ese conjunto. Sin necesidad de ir pinchando, buscando y con la descripción apropiada. Así que, perfecto, ¿no? Nos viene esto fantástico. Bien, pues si no queréis estar navegando y teniendo dos páginas abiertas o eso es incómodo, podéis ir pinchando de uno en uno en el juego, pero si no, aquí ya os digo que tenéis todo. Por ejemplo, el conjunto del aventurero. Máximo HP, puntos de vida, aumentado en mil. Y aquí te pone que cuando tienes el bono de cuatro piezas, ¿vale? Es decir, vamos a hacer conjunto, aventurero. Dice, si tienes dos piezas, vamos a hacerlo bien, si tienes dos piezas, te va a aumentar la vida en mil puntos, ¿vale? Vas a tener mil más de vida tu personaje. Si tienes las cuatro piezas, te dice que abrir el cofre regenera un 30% de vida máximo durante 5 segundos. Es decir, si un personaje lo tienes bajo de vida, con ese personaje teniendo este set, abres un cofre y ese cofre te va a regenerar la vida, el tanto por ciento que te pone aquí durante los segundos que te pone aquí, ¿bien? Y así podemos ir viendo todos los conjuntos. Petra Arcaica. Con dos piezas, obtenga un 15% de bonificación de Geo de Damage. O sea, de daño por Geo. Dices, oye, pues al personaje que sea Geo, me interesa buscarle Petra Arcaica, ¿no? Oye, para que su bonificación de daño sea mejor. Y cuando tienes cuatro, dices, al obtener un cristal creado a través de una reacción Geo Elemental, todos los miembros del equipo tienen un 35% de resistencias para ese elemento en particular durante 10 segundos. Solo se puede obtener de una forma, bueno, bla, 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 bla. Aquí ya tranquilamente los vais leyendo. Dices tú, oye, ¿pero qué es eso de Elemental? ¿Cómo? ¿No sabes qué es eso de Elemental? No te preocupes porque yo aquí arriba te dejo una tarjetita donde hicimos una guía de los elementos en el cual está bastante bien explicado sus reacciones y todo, así que no te lo pierdas que te vendrá muy bien. Pasamos al conjunto frenético. Este lo que nos va a hacer es subir con dos piezas la tasa de crítico, ¿vale? Es decir, si tenemos un personaje que es muy iracríticos, bueno, pues básicamente frenético es lo que buscamos, ¿no? Y cuando tienes cuatro piezas, dice, ¿cuándo el HP? O sea, cuando los puntos de vida están por debajo del 70%, la tasa de crítico aumenta un 24%. Con esta armadura tenemos un 12% y cuando estés muy bajo de vida, cuando te quede un 30% de vida, te subirá un 24% más. Un personaje que vaya a críticos, frenético, es lo que le interesa. Pasamos a caballería ensangrentada y aquí lo que te sube es el daño físico. Es decir, que buscamos a esos DPS, a esa gente que golpea rápido o bien a esos tanques, ¿no? Que van con espadote gordote, de esos grandotes y pam, 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 pam a dar leña al mono, ¿no? Bueno, pues caballería ensangrentada es lo que nos vendría bien, ¿no? Y dice que después de derrotar a un oponente, aumenta el daño de ataque cargado en un 50% y reduce su costo de resistencia a un 0 durante 10 segundos. Oye, con esta, con caballería cargada, te cargas a un tío, ¿vale? Que ya de por sí tienes el daño físico subido y durante 10 segundos puedes hacer ataques cargados, que no te cuesta estamina. Con lo cual, pues se puede reventar. Esto es una auténtica locura. Corazón valiente. Corazón valiente dice que te sube el daño de piro. Es decir, este sería para esos magos, ¿no? Para esos sumos que utilizan daño de fuego, ¿no? Cualquier personaje que tenga daño por fuego, esto le vendría bien, ¿no? Para subirle un poquito ese daño por fuego. Y con 4 piezas aumenta el daño de sobrecargado y ardiente en un 40%. Aumenta vaporizador y derretir, es decir, las reacciones, en un 15%. El uso de la habilidad elemental aumenta en todos los efectos en conjunto de dos piezas con un 50% durante 10 segundos, máximo 3 pilas. Si lo leo muy deprisa y no os enteráis, no os preocupéis. Para eso os dejo la página abajo en la descripción para que podáis ir e informaros de todo eso y mucho más porque veis que la página es bastante completilla. Bruja Carmesí de las Llamas. Dice que la defensa base sube un 30%. Oye, pues eso nos viene muy bien para la defensa. Aumenta resistencia elemental en un 30% por cada elemento presente en el grupo. Por ejemplo, esta nos vendría muy bien para ese set que tenemos de 4 personajes, cada uno de un tipo, que ya de por sí eso nos subiría un 15%. Dice, ¿cómo sabes que te subo un 15%? Porque tengo un vídeo aquí, no, perdón, aquí arriba, ahí, en lo que te lo explico perfectamente. Madre mía, cuántos vídeos os dejo, eh, para que aprendáis de todo. Y bueno, pues básicamente este nos vendría bien para personajes que, eh, su habilidad sería la defensa, ¿no? Como Noel y cosas así. Bien, seguimos. Voluntad del defensor. El daño de la vida elemental aumenta un 20%. Eso con el set de 2, ¿vale? Siempre que lea la primera opción, set de 2. Siempre que lea la segunda, set de 4, ¿vale? Lo viene aquí arriba, que no hace falta que lo esté diciendo todo el rato. Derrotar a un amigo tiene... A un amigo, sí. Hay algún amigo que se lo merece, pero no. Dejémoslos y nos centremos en los enemigos. Derrotar a un enemigo tiene un 100% de probabilidad de eliminir, de eliminir, de eliminir muchas cosas. Porque eliminir siempre, siempre es bonito eliminir. Eliminar el CD de habilidad elemental, el cooldown, ¿vale? El CD es el cooldown, el tiempo de espera hasta que puedes reutilizar tu magia. Solo puede ocurrir una vez cada 15 segundos. Es decir, que con este set lo que nos vendría bien es alguien que utilice mucho habilidades de elemento. Yo que sé, alguien que no ataque con cosas físicas, sino que siempre le hace magias. Y luego dice que, bueno, que una vez que derrotes a alguien, lo que te va a hacer es que te va a resetear la ulti, ¿vale? La ulti puedes utilizarla de nuevo, pero hasta dentro 15 segundos. Y no te va a dejar eliminar a otro y que se te resetee, ¿vale? Tiene un cooldown de 15 segundos. Pero bueno, oye, nada mal, está muy bien. Recomendado para personajes que no tienen uso de espada, ¿no? Que usan magia. Jugador. Bonificación de crío, o sea, es decir, de hielo, un 15%. Aumenta el daño de la superconducción en un 50%. Aumenta el daño de derretir en un 15%. Usa la ráfaga elemental aumentada del daño de crío en un 25% durante 10 segundos. Bien, ¿a quién le podría venir esto? Evidentemente a personajes de tipo crío en los cuales se busquen reacciones. Es decir, tipo crío que tenga daño en área. Eso sería espectacular, ¿no? O hacer tipo daño crío y luego utilizar a alguien, por ejemplo, de viento para hacer la reacción y que quede bastante guay, ¿no? Eso sería una función principal del set de jugador. Tenemos un montón de set, ¿eh? Vamos a estar aquí un ratillo. Glaciar y campo de nieve. Ataque más 18%. Este set viene a cualquiera que utilices para atacar. Si el portador de este conjunto de artefactos usa una espada, Claymore o Polenarm, aumenta su daño de ataque normal en un 35%. Este está hecho para espadones largos y DPS, ¿vale? Esto está así de claro. Final de gladiador, ataque más 18%. Otro que tenemos, mira, si le ponemos este y este junto a un tío DPS, vas a reventar. Vas a reventar. Aumenta el daño en un 30% contra enemigos con más del 50% de la vida. O sea, con final de gladiador empezaríamos a iniciar el ataque y al tener más del 50% de la vida del enemigo le haríamos bastante daño. Porque tendríamos un más 48% de daño. De por sí. Y, o sea, más 48% de daño es mucho, ¿eh? Y luego a su vez, más el 18% de daño. Que ya estaríamos hablando un... bueno, ya un montón de daño, ¿vale? No vamos aquí a hacer muchas matemáticas. Y, o sea, este... si consigues conjuntar estos dos sets, ¿vale? Para un DPS, es brutal el daño que podéis llegar a hacer. Rompehielos. Crío... la resistencia a crío aumenta un 40% Y el aumento de daño contra enemigos de estado congelador o afectados por crío en un 35%. O sea, este set os viene muy bien para bosses que sean de hielo o mazmorras en las que sepáis que se van a atacar con mucho hielo y frío y cosas así. Instructor. Aumenta la mastilla elemental en 80%. La mastilla elemental, consejo que os doy, utilizarla para personajes los cuales vayas a crear reacciones. Por ejemplo, con los de viento, ¿no? Con los de viento la mastilla elemental vendría muy bien. ¿Por qué? Porque el viento en sí no hace contra nadie, con lo cual te sirve simplemente como bonificación de daño. Entonces, electrocutáis a alguien, le lancéis el viento y con mastilla elemental el de viento es muy bueno, ¿vale? Porque siempre hay gente que dice, bueno, es que el viento no sé para qué sirve, el viento es un potenciador de daño, ¿vale? Hacerlo así, pensarlo así. Después de usar la vida elemental aumenta el dominio elemental en todos los miembros del grupo 120 durante 8 segundos. Es decir, que el daño de todos aumenta 120, ¿no? De la mastilla, así que perfecto. La walker, resistencia al fuego aumenta en un 40%, ¿vale? Y aumenta el daño contra enemigos en llamas o afectados, ¿vale? Lo mismo que instructor, pero en el tema fuego. Perro suertudo, defensa aumentada en 100, recoger moras, es decir, recoger una de las monedas del juego restaura 300 puntos de vida. Lo podéis tener para ese equipo que tenéis, para investigar todo el mapa. Doncella amada, efectividad de curación de personaje más 15%, ¿vale? Esto va a ir para los healers. Y el uso de la vida elemental o una explosión aumenta la curación recibida por todos los miembros del grupo en un 20% durante 10 segundos. Esto es claramente para healers. Si tenéis un healer, doncella amada es vuestro set para ir empezando. Artista marcial, aumenta el daño de ataque normal y ataque cargado en un 15%. Después de usar la vida elemental, aumenta el daño de ataque normal y ataque cargado en un 25% durante 8 segundos. Es decir, que este va a ir para los DPS y los que ataquen físicamente. Nobleza obliga, será obligada, bueno, nobleza obliga, ¿vale? Ráfaga elemental de daño más 20%. O sea, es decir, que a cualquier ráfaga de daño le va a subir el... Bueno, creo que queda claro, ¿no? No hace falta que explique tantas cosas. El uso de una explosión elemental aumenta el ataque a todos los miembros del grupo en un 20%. Durante 12 segundos este efecto no se puede acumular. Pues aumentamos el daño, perfecto. Resolución de Schohoffner. El ataque más 18% y aumenta la tasa de crítico. ¿Ves? Este es bueno tanto para subir ataque como crítico. Un personaje que te vaya a ambas cosas, este sería perfecto. Volviendo al bólido. Aumenta la fuerza del escudo en un 35% para jugadores defensivos, ¿no? Sobre todo tipo Geo con escudo. Mientras esté protegido por un escudo, obtenga un 40% adicional de daño de ataque normal y cargado. Así que ya os digo que volviendo al bólido sería para tipo Geo defensivos. Erudito. Recarga de energía 20%. Obtener energía otorga 3 de energía a todos los miembros del grupo que tengan un arco o un catalizador equipado. Solo puede ocurrir una vez cada 3 segundos. Pues para personajes con arco y catalizadores. El exilio. Recarga de energía más 20%. El uso de la ráfaga elemental regenera 2 de energía para otros miembros del grupo cada 2 segundos durante 6 segundos. Este efecto no se puede acumular. Bueno, pues una recarga de energía que, pues oye, viene bastante bien para ir por el mapa correteando por todos los lados. Furia atronadora. Bono eléctrico. Bueno, pues este nos va a dar daño eléctrico. Dice que aumenta el daño causado por daño sobrecargado, electrocargado. Es decir, las reacciones. Todas las que tengan que ver con la electricidad y superconducto en un 40%. Hacemos mucho más daño con las reacciones. La activación de estos efectos reduce el cooldown. Es decir, el tiempo de espera para usar la vida elemental en un segundo. Solo puede ocurrir una vez cada 0,8 segundos. O sea, que te va a reducir un segundo, prácticamente un segundo. O sea, en menos de un segundo te va a ir... Esto es para reducir mucho el tiempo de espera de la definitiva. No de la ulti. Thundershot. Electroresistencia aumentada en un 40%. Vale, pues nos va a aumentar el efecto de electricidad. Como ya hicimos con el de hielo y con el de fuego, pues este sería para el de rayo. Médico viajero. Otro para healer. Aumenta la curación recibida en un 20%. El uso de elemental boost restaura un 20% de HP. Es decir, que esto va para los healers. Venerer viridisense. Venerer viridisense. Bueno, si alguno sabe pronunciarlo mejor que yo, seguro. Bueno, vale. Este lo que te aumenta es, igual que hemos tenido con el de fuego, el de rayo, el de hielo. Pues este te aumenta el daño de aire, ¿vale? Y dice que aumenta el daño de remolino en un 60%, que es bastante. Reduce la resistencia elemental del oponente del elemento infundido del remolino. Es decir, que tú pones a alguien rayo, le metes con el remolino y la resistencia al rayo le disminuye, ¿vale? Durante un 40% durante 10 segundos. O sea, que esto serviría para hacer mucho daño elemental de un tipo concreto. Y luego, la tropa del errante, ¿no? La tropa del errante, maestría elemental, más 80%. Aumenta el daño de ataque cargado en un 35% si el personaje usa un catalizador o arco. Es decir, que nos va a subir la maestría para esa gente que usa arcos y catalizadores. Es decir, para los que atacan a larga distancia. Bien, dicho todo esto, ya hemos visto todos los conjuntos que hay actualmente. Ya sabéis que ahora se va a venir la 1.1 dentro de poquito. Bueno, y ya veremos a ver qué información nos va dando más. Hay ya bastante información, se han linkeado muchas cosas. Yo, por desgracia, voy con retraso y voy a esperar un poquito más a que se conciencie todo bien. Y traeros exactamente qué es lo que va a traer la 1.1. Así que espero que os haya gustado. Ya sabéis que tenéis un montón de cosas por el canal. Darle like, suscribiros y... Si queréis más contenido, claro, darle a la campanita para que no os perdáis nada. Y nos vemos en la próxima. Adiós, chao, chao.